En close up. Ahí sí. ¿Se imaginan cómo acabo de estudiar con el teléfono? Aquí. Ah, no, cargo el micrófono para que la gente... Toma, toma, aquí. Aquí. Tratando de girar la imagen. Ahora sí, estamos en vivo y directo. Buenas tardes, bienvenidos a Welty Reality, tu broker local en toda la Florida Central. El Facebook Live, ¿qué prometimos? ¿Cómo están, muchachas? Bien, bien, bien. Agarren el micrófono. Saluden. Yo soy aquí como la entrevistadora. ¿A mí? Oh, qué chévere. Bueno, tiene cara. Bienvenidos al último Facebook Live antes del seminario. Antes del seminario. No, 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 este no es el último. Vamos a hacer uno el... Ah. Ah, pero tú no vas a estar. No voy a estar. Ah, el último mío. Bueno, por ahora. No, este... Bueno, a lo mejor hacemos uno el viernes, ¿ok? No sabemos, jueves o viernes se lo tenemos por ahí. Bueno, señores, estamos como le prometimos en las redes. Tenemos nuestro Facebook Live hoy. Se llama Conéctate. Miren, aquí está la foto. ¿La ven? Conéctate. Ahí nos están saludando. Conéctate para tus preguntas antes del seminario que tenemos el 25 de julio. Sonaba lejos. Sonaba lejos, ¿verdad? Ha pasado rapidísimo el mes. Ha pasado muy rápido este mes, sí. El año. Bueno, el año. Ha pasado todo muy rápido. Vamos a ver si por aquí tenemos alguna pregunta. ¿Quién tenemos ahí a Cate? Pero no sé por qué no me están saliendo por aquí. Los amiguitos. ¿Algo está pasando con la señal? Ah, ya sí. ¿Estás conectado? Sí, estoy conectado. Aquí estamos. Ah, aquí estamos. Ya, ahí estamos. Tiri, tiri, tiri. Hay dos viewers. Vamos a ver quiénes están por aquí. No los veo, pero bueno. Bueno, señores, tenemos seminario 25 de julio. Es este sábado a la una de la tarde en este mismo lugar. Estamos en la casa modelo de AVEX Home aquí en Kissimmee, en la comunidad Parkview a Lake Shore. Una comunidad fantástica, una comunidad que tiene parques infantiles, piscina, cancha de, dos canchas de tenis, creo. Cancha de tenis. Cancha de tenis. Ah, que me confundo, pero como son verdes las dos. Y voleibol de playa. No, la de voleibol de playa no es verde. No. No me asuste. No, Dani, pero entonces, no, ya me vayan a volver los... Ah, porque la grama es verde. Ah, no, es que yo no asocia, no asocia. Una cancha de tenis, una cancha de voleibol de playa, tiene gimnasio, tiene un salón de fiesta espectacular. Háblale al micrófono, que tú no estás hablando del micrófono. Tiene un salón de fiesta espectacular, tiene chorritos de agua para los niñitos. Y con este calor, hasta los adultos se meten. Tenemos vista Lake Toho, uno de los lagos más grandes de aquí de Kissimmee. Este, caminerías, áreas para picnic, para hacer parrilla, barbecue. Tenemos parque de perros también. Parque de perros, parque de gatos, parque... Y muchísimas áreas para pasear. Sí, están fantásticas esta comunidad. Está fantástica, fantástica. Y bueno, y como siempre, con el gran equipo de nuestros amigos de AVEX Homes, que están aquí con nosotros, y los agentes de Real Estate de Welty Realty, hoy estamos en la gran compañía de Dari. Yo le digo Dari Yankee. Ella se llama Dari, pero le digo Dari Yankee, ¿ok? Nadie se va a enterar de eso. A Rodolfo le encanta poner sobrenombre. Y ella es Anastasia de AVEX. Y tenemos a Carlos de Poinciana. ¿No vino Carlos? Ah, es verdad. Carlos Consuelo. Debe ser que estaba firmando un contrato, o tenía una cita. Oye, pero que se firman más contratos, bueno, porque peloteros bateando. Poinciana se está vendiendo muchísimo. Bueno, vamos a estar aquí con Kissimmee, recuerden, y vamos a estar también con todo el área de Poinciana. Ahí tenemos más de trescientos lotes, ¿no? Sí. Trescientos lotes en en Poinciana para construir y algunas casas que están ya en construcción. Desde los ciento noventa y cinco mil. Ciento noventa y cinco mil dólares, una casa de tres habitaciones y dos baños. Eso es bastante, bastante barato. ¿El mercado cómo está? Fantástico. Buenísimo. El mercado está. Estamos viendo muchísimo. Las tasas de interés, Anastasia, que has revisado últimamente. Están bajas. Este, hay que aprovecharlas si tiene buen crédito, si tiene, este, eh, poca deuda, va probablemente a tener una buena tasa que hace varios meses que estaba un poco más alta. Mira, las tasas están tan bajas y el mercado está tan bueno que ahorita estábamos, el Facebook Live, la vamos a decir la verdad, la vamos a decir la verdad porque comenzó un poquito tarde, cinco minutos tarde, porque estábamos atendiendo un cliente que vino de Boston, manejó veintiocho horas, veintiocho. Venía con sus dos hijos, se paró, él nos comentó eso, duró veintiocho horas y lo estábamos atendiendo hoy, él tenía una cita y le estábamos mostrando las casas de acá, él llegó de Boston, nuestro marketing, nuestra, nuestros videos se están viendo en todos los Estados Unidos y todas esas personas que viven en los estados fríos, que están en New Jersey, en New York, en Massachusetts, se están viniendo a la Florida, primero porque el clima aquí es fantástico, estamos en verano y es un verano que tú puedes salir a la calle y no te estás quemando, no es ese sol, puedes respirar, puedes respirar, o sea, no vamos a decir que no es caliente, es caliente, pero es un calor, mira, estamos vestidos de negro, todos prácticamente, bueno, tú no, tú te vestiste de color Ibex. Sí. El verde de la cancha de 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 voleibol playero que nos dijo Dari, pero bueno, volviendo al tema, este, el clima aquí es fantástico y adicionalmente los perros me nos mandaron un corazoncito, qué lindo, Irene Quiroz, Francisco Marquez, épale, Francisco, sé amigo, vale, ¿Cómo estás Francisco? No, no, era mejor Carlos se 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 conecta. Conecta. Y también Irene, saludos Irene, gracias por vernos. Bueno, los precios de las casas acá en comparación con esos estados son por debajo, los taxes, y la gente se sorprende y me dice, wow, y tiene tres habitaciones, y tiene dos baños y medio, y tiene todo ese terreno. Y además son amplias. Y son amplias, entonces la gente. El norte de todo es más. Sí, más pequeño, más pequeño. Depende del área, ¿no? Pero. Otro estilo de vida, otro estilo de vida. Yo que he tenido la oportunidad de vivir en Los Ángeles, en Las Vegas, en New York, y ¿dónde más me falta? Me falta un lugar. Bueno, Miami, Miami, gracias, gracias por recordarme. Se me olvida, tú sabes, ya la edad a uno se le va pegando las cosas. Entonces, este, al vivir aquí en la Florida Central, en esta área de Kissimmee, Orlando, aquí se vive, de verdad que vivimos como reyes, aquí tú manejas al trabajo, aquí en esta área de Kissimmee, donde estamos actualmente, tú puedes ir, prácticamente, puedes trabajar en el aeropuerto, Anastasia, y ir y venir. 45, 40 minutos. El downtown de Orlando está aquí a 45 minutos y es mucho. Y el de Kissimmee está como a 15. 15, 15 minutos. Que es bien lindo, por cierto, visiten el downtown de Kissimmee, todos los que nos están viendo. Tienen un park, bien bonito. Bueno, estamos tan cerca del downtown de Kissimmee que el lago que vemos acá, que es el lago Toho, llega aquí a la comunidad. Llega aquí a la comunidad. No hemos hecho, no le hemos mandado un video a la gente para mostrarles esa belleza de casa, la plata. Podríamos hacer una vez un Facebook Live desde ahí. El problema es la señal, que no tenemos buena señal en esa área. Vamos a tener que hacer algo con OBS, que es el software que estoy utilizando ahorita para hacer esto, o no lo estoy utilizando hoy porque salimos corriendo. Entonces, vamos a montar el video de esa casa y se lo vamos a mostrar a la gente para que vean lo hermoso que es esa área del lago aquí en Parvue a Lake Shore. Bueno, este sábado 25 de julio tenemos el seminario. ¿Están contentos? ¿Cómo estás? Dari, cuéntame, ¿cuáles son tus impresiones? Tenemos mucha, mucha, mucha gente que ha llamado, tenemos muchas personas inscritas, quedan poquitos cupos, poquitos cupos, y lo más importante es que vamos a tomar todas nuestras medidas preventivas, que Anastasia ya le va a mostrar. Ah, miren, miren, esto es por ordenanza popular, vamos a ver aquí. Es importante que a pesar de que queremos que venga lo más que se pueda de gente para que tengan toda la información, también es importante que tomemos precaución y nos cuidemos. Nosotros actualmente no estamos usando máscaras porque no nos vemos muy simpáticos haciendo un video en vivo, con las máscaras puestas, no nos van a ver la boca, este, ya, gracias a Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, que nos cuide de esa enfermedad, no solamente a nosotros, a usted, a su familia, y porque de verdad que bueno, hay que cuidarse. Y aquí Anastasia, eh, quiere mostrarles las máscaras que vamos a tener aquí en el seminario, a ver Anastasia, si nos puede mostrar un tipo de máscara. Bueno, el veinticinco, el día del seminario, a la una, si no, este, les agradeceríamos mucho el que tenga máscara, por favor, traiga su máscara, no sé si tú avisaste que traten de, de venir los que van, están interesados en la compra. Bien importante. Porque siempre nos gusta que venga la familia completa, y los hijos a veces vienen. A veces viene la abuela, el abuelito, los primos, el primito, el vecinito, vienen todas esas personas, estamos muy contentos, y en otro momento los podríamos atender a todos. Lo hemos hecho así. Lo hemos hecho antes, durante todos los otros seminarios, en esta oportunidad, solamente estamos pidiendo que, por ejemplo, venga, si es una pareja, el esposo y la esposa, si no tienen con quién dejar al niño, no se preocupe, tráiganse el niño, o a la niña, o a los niños, pero el que tenga la posibilidad de, para permitirle más, más cupo, pues, a a otros que si quieren asistir al seminario. Sí. Y por el tema que tenemos con el COVID-19. Sí. Vamos a tener máscaras, pero si usted tiene su mascarita, traiga su mascarita. Su mascarita, aquí vamos a tener, eh, para también ofrecerlo, y, bueno, vamos a tratar de cumplir, o vamos a cumplir con las normas de distanciamiento social, para que todos podamos disfrutar de una manera, eh, cuidadosa, segura, del seminario. Sí, lavarse las manos, vamos a tener jabón, vamos a tener para que usted se saque su manito, si usted quiere traer guantes, porque se siente mejor, muy bien, vamos a tener en el seminario comida. Sí. Vamos a tener comida, vamos a tener refrigerios. Vamos a decir preguntas, es aplícalo los refrigerios para ver quiénes nos están viendo por acá. Francisco Márquez, hermano, gracias por vernos, ya te saludamos, a Irene Quiroz, tenemos a Yael Marciano, a Linda Serra, a Jean Carlos Urdaneta Narváez, gracias, a Ros Quispe, Ros Quispe, thank you, Ros Quispe, maybe Quispe, es la dueña de Ros. Tenemos a la dueña de Ros. Sí, vamos a tener refrigerios para los, para nuestros invitados. Bebidas. Bebidas y comidas. Dulcitos, cafecitos, para que no se duerman, porque yo hablo bastante, en el seminario yo duro como cuatro o cinco horas hablando a mentir, mentira. Pero no, pero no hablas la información necesaria para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Así es, no hay preguntas todavía, nos están viendo, gracias a Dios, este, aquí en el en el Facebook Live que prometimos hoy, antes del seminario, del seminario que tenemos este veinticinco de julio, es este sábado, hoy es martes, te cuenta, miércoles, jueves, viernes, y sábado a la una de la tarde, aquí en Kissimmee, vamos a tener en el seminario a nuestros amigos de AVEX, que son la constructora, el builder, Anastasia va a estar ofreciendo conjuntamente con Carlos de Poinciana, van a estar ofreciendo la información de las casas, de cuáles son los upgrades que ellos están dando para las casas que ellos construyen acá, el tipo de casas, los modelos, porque tienen muchísimos modelos, toda esa información la vamos a estar dando durante el seminario. Y las comunidades que vienen. Y las comunidades que vienen, sorpresa, porque vienen a una comunidad fantástica que van a tener hacia el este de donde estamos en este momento, decimos sí, todavía no, no, vamos a esperarlo para el próximo seminario, no, no, vamos a dejarlo como para ahí, porque AVEX sigue creciendo, sigue creciendo por toda la Florida Central, vamos a tener al lender, cuéntanos del lender. El lender, buenísimo que el lender esté en los seminarios porque es la persona que le va a prestar el dinero, y es el que sabe todas las regulaciones, todos los requisitos sobre las tasas de intereses, los programas, todos los programas que hay de ayudas de down payment, de tasas de interés, de primeros compradores, toda esa información se la van a dar, y si ustedes quieren tener un face to face o un cara a cara, una entrevista con el lender, pues van a tener la oportunidad en este seminario. Si se quieren precalificar, ¿Qué tienen que traer? Tráiganse, lo esencial y lo más necesario es las W2, o las 1099, dos años de taxes, sus estados de cuenta, les van a pedir la licencia de conducir, les van a pedir el, ya cuando se reúnan con ellos en privado, el, su número de seguro social, y cualquier información o cualquier documento que sea ingreso para ustedes, eso les va a servir para su precalificación. Bueno, ese día, está el builder, está el lender, y estamos nosotros de Guelty Realty, en esta oportunidad acompañado de Dari, y mi persona, Rodolfo Renwick, dándoles información, pues, de lo que es el mercado de real estate, y el seminario se conduce de una manera bastante agradable, porque es bien interactivo, los que están participando, prácticamente son los que hacen todo, hacen el seminario a través de unas preguntas que nosotros realizamos, pues, tenemos esa estructura que siempre mantenemos durante todos los seminarios, porque es la manera como hemos visto, pues, como los clientes rompen el hielo, y el último seminario fue fantástico, fue buenísimo, de verdad que, hubo muchas preguntas, las personas aclararon muchas dudas con el lender, y mucha gente que pensó que no podía comprar, se precalificaron y compraron, sí, o sea, que es una buena oportunidad para saber, y trajeron amigos, trajeron amigos referidos, este, mucha gente vino al seminario, y, y compró casa, y quedó tan entusiasmado, que trajo al amigo, trajo al amigo, y así es lo que nos pasa, nosotros vivimos, nuestra forma de marketing es a través de Facebook Live, y de Instagram, porque esta es la manera, pues, como estamos ahora en contacto con, con, con toda la comunidad, nosotros somos, nos encargamos del área de, de Quisimi Orlando, pues, ¿no? Ese es nuestro ámbito de trabajo, y, y nuestra labor va más que todo al tema, pues, de, de, de educar al cliente. Usted no tiene que comprar con nosotros, eso es bien importante, Anastasia. Sí, también. No tiene que comprar con nosotros para nada. Nosotros aquí le damos información gratuita, el seminario es completamente gratis, le damos comida, le damos bebida, le damos café, le damos dulcitos, le damos información, pasamos un rato chévere, y, 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 y no le cobramos nada, nosotros no le vamos a cobrar nada. Inclusive, si usted compra una casa con nosotros, tampoco le cobramos nada. Nosotros tenemos nuestros convenios con los, con las constructoras, y por eso es que hacemos este tipo de eventos. A ver, no tenemos más preguntas, no tenemos preguntas por aquí. Eh, otra cosa importante del seminario, sería los gastos de cierre que vamos a estar dando para el seminario. ¿Cómo estamos con los gastos de cierre? Explícanos un poquito. Vamos a dar gastos de cierre, van a variar un poquito si es una casa que ya está lista, o es una casa que, este, está en construcción, y también varían dependiendo de la comunidad. O sea, que Carlos tiene sus incentivos para, para sus compradores, y nosotros tenemos incentivos aquí para, para, para esta comunidad específica. Entonces, la fortaleza que estamos teniendo para este seminario, el veinticinco de julio, que es este sábado, a la una de la tarde, aquí en Kissimmee, es que las tasas de interés están bajas. Sí. Están bajando, y siguen bajas. Vamos a tener muchísima ayuda para los gastos de cierre, y todo va a depender, pues, de que si la casa está construida, si la casa es para construir, si se está haciendo aquí en Kissimmee, o se está haciendo en Poinciana, ¿no? Bien importante. Vamos a tener comidita para usted, bebidas, café, refresquito, dulcito, y vamos a tener regalos. Sí. Vamos a tener regalos. Pero yo vi algo de AVEX, una gorrita, ¿no? Aquí. Ah, miren esta gorrita recién sacada del horno, de AVEX Homes. Más bonitas son las de nosotros, creo. No, mentira. Vamos a tener también las de Vuelta y Realty, miren, con el logo de Vuelta y Realty, y regalos sorpresas. No, lo primero del seminario es que tienes todo en el mismo lugar. O sea, primero va a conocer varias comunidades en un solo sitio, va a tener toda la información de los bancos, va a tener toda la información del proceso, va a tener la información de la guía de los realtors, que es súper importante, porque ellos son los que le van a, a, en base a su experiencia, a decir qué es lo que tienen que hacer. Nosotros también los podemos ayudar, pero es importante también que mencione, o sea, la importancia de tener un realtor. Sí. La gente se pregunta, eh, si yo compro una casa sin realtor, la casa me va a salir más barata. O sea, eso es un, no, esa es una fantasía que lógicamente puede estar en la mente, pues, de algunas personas y la transmite, ¿no? Se la van a decir, ah, cómprala sin realtor que la casa. No, la casa no sale más barata. Señorita Anastasia de ABEX, usted nos puede explicar por qué no. Porque es que el, eso, esos precios ya son los precios estimados, y el, nosotros somos los que le pagamos al, a los realtors. Y eso es aparte. Y eso no tiene nada que ver con la casa. Y el precio de la casa depende de algo que es importante para usted como comprador y como futuro dueño, el appraisal, la tasación. Entonces, a un builder no, no puede vender una casa por debajo del precio porque no tiene realtor. Eso no existe. Eso le daña al mercado. Perjudica a las otras personas. Al builder, a los dueños, a todo el mundo. Las casas se venden de acuerdo a la precios. Y la tendencia actualmente que tenemos es que las casas están subiendo de precio. Entonces, eso es un tabú que existe en, en la comunidad y que siempre nos preguntan en los seminarios. El tema pues de que, ¿para qué necesito el realtor? Bueno, el realtor es su representante. Nosotros somos quienes vamos a dar la cara por usted. Quienes le vamos a dar toda la orientación. Quienes le vamos a apoyar en el proceso. El builder no los está representando ustedes. El builder se representa a sí mismo. Nosotros sí representamos a nuestros clientes y durante este proceso de la compra de la casa, que siempre es un proceso pues donde hay que hacer muchos pasos, hay que entregar mucha información. Nosotros vamos a estar de la mano con usted. La documentación, todo eso. Hasta que usted compre su casa, usted cierre su casa y después de eso queda una relación de amistad. Con nosotros nos quedamos siempre. Esa es la ventaja de trabajar con Hualty Realty. Creemos en las relaciones, creemos en construir relaciones con nuestros clientes. Terminamos siendo amigos. Sí. Yo fui para casa unos amigos de Dari. Están vendiendo una casa. Sí. Y casi que me quedo y tenía una cita en Daven. Bueno, pero es que tú tienes unos clientes que todos trabajan juntos. Sí. Que todos han sido referencias de referencias. Así es. Que han mantenido la amistad con ellos y. Nosotros disfrutamos el trabajo de Real Estate realmente. Eh. No se sienta obligado a trabajar con nosotros. Estamos aquí para ayudarle. Y si Dios quiere, para hacer realidad ese sueño. Mira, acaba de llegar Ramón López. Ramón López. Bienvenido. Ramón, si tienen preguntas, estamos aquí a sus órdenes. Algo más importante para el seminario. Ya hablamos de los incentivos. Bueno, que llamen a registrarse porque es importante. Uh, no hemos dado los teléfonos, imagínense. Pues estamos aquí pasándola tan chévere que se nos olvidó dar los teléfonos. Lo más importante. Si se quieren registrar, todavía quedan cupos, no quedan muchos, quedan poquitos, tiene que accionar rápidamente, tiene que llamar a Darie. Darie, ¿cuál es tu teléfono? El nueve cero nueve dos seis tres ocho nueve veintitrés. ¿Lo puede repetir, por favor? Nueve cero nueve dos seis tres ocho nueve veintitrés. Y si se quieren registrar también con mi teléfono, que también está disponible, pueden mandarme en viajes por WhatsApp, mensajes de texto, palomas mensajeras, me pueden mandar también un regalito al cuatro cero siete seis veinticuatro ochenta diecinueve. No tenía el lápiz a la mano. Agarra la servilleta, señora. Yo la estoy viendo ahí en la cocina toda enredada. Anote ahí. Cuatro cero siete seis veinticuatro ochenta diecinueve y estamos haciendo el Facebook Live que corresponde al seminario que vamos a tener el día veinticinco de julio a la una de la tarde aquí en el área de Kissimmee. Sí, recuerde traer sus máscaras, traer guantes, si se siente más cómodo con guantes, vamos a tener aquí jabón desinfectante para para estar seguros todos. Bueno, buenísimo, no sé si tenemos algo más que agregar, ya algo importante que decir, ya hemos dicho bastante, no tuvimos muchas preguntas, prácticamente las preguntas las respondimos nosotros mismos. Pero no importa, esto queda grabado, esto lo van a ver muchas personas en nuestra en en nuestra página de Vuelta y Rialto. No, que vengan, que es una buena oportunidad para donde está concentrado todos los factores que que influyan en la compra de una casa, toda la información, este, van a poder precalificarse y va a ser un día productivo para ustedes. Sí, la verdad que la pasamos muy bien. Bueno, recuerden que tenemos este veinticinco de julio a la una de la tarde nuestro seminario de primeros compradores de casa aquí en Kissimmee, Kissimmee Poinciana, estamos atacando dos comunidades, tenemos ayuda para los gastos de cierre, tenemos tasa de interés baja, va a estar el lender aquí en vivo y directo, usted va a poder hablar con él, darle su información, traiga su información, traigan su W2, su 1099, traigan sus taxes, la información que tienen de su banco, de sus cuentas bancarias, su social security, me pasó una vez que llegó el cliente y no se sabe su social security, no lo pudimos precalificar, no, no se lo había grabado, el mío es, no, mentira, tienen que, hay gente que no lo ha memorizado y él no lo sabía, no lo pudimos precalificar, traiga esa información a la mano, por supuesto que su licencia de manejar, su identificación de la Florida, y aquí le vamos a ayudar con todo lo que usted necesite, todas las preguntas que usted tenga, tanto para el lender, como para el builder, como para nosotros como agentes de real estate. Bueno, ¿algo más que agregar muchachos? No, creo que los dimos todos. Por hoy, por hoy, ¿no? Bueno, que Dios lo bendiga y gracias por conectarse, recuerden que si se quieren registrar, quedan pocos cupos, a vuelta y realte al cuatro cero siete seis veinticuatro ochenta diecinueve, sacó una canción con mi teléfono. Sí, sí. Y al nueve cero nueve dos seis tres ocho nueve veintitrés. Bueno, que Dios lo bendiga, gracias por vernos, bye. Vamos a cortar aquí. Voy, 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 otra vez de rodillas. Ramón López, chao, Ramón, chao, Ros. Finalizar. Dios lo bendiga.